Esto es Cali Flow Latino Asiento Salsa Choque Salsa Choque, Salsa Choque No es que sepa revivindarte lo mismo Esto es Braga Monsetime Esta es la unión de la modelera Suaga, suaga, suaga Suaga, suaga, suaga Suaga, suaga, suaga Suaga, suaga Suaga, suaga, suaga ¿Qué pasó de suaga? Suaga, suaga, suaga Me te leo Suaga, suaga, suaga Me te leo ¿Qué estás esperando? Esto es Cali Están bailando La discoteca se está reventando Con este ritmo que te está gustando Ando, mira que te va a gustar Este play tú lo vas a bailar Cali Flow Latino no te rastas Si Salsa Choque Con Lava Bam Bam Lava Bam ¿A quién te va a gustar? Este play tú lo vas a bailar Cali Flow Latino no te rastas Si Salsa Choque Con Lava Bam Bam Lava Bam Bam Suaga, suaga, suaga Métele un suaga Suaga, suaga Métele un suaga Suaga, suaga Métele Suaga, suaga, suaga El paso del suaga Suaga, suaga Métele un suaga Suaga, suaga Métele Colombia Dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Este es un paso muy fácil de evitar Bájate un poquito para que te van a rastrar Salsa Choque No se equivoque Cali Flow Latino así que mueveme el bloque Yo me preparo y también disparo Bula Che con la nena de al lado Colombista Báilalo, báilalo lento Báilalo, suavecito, lento Báilalo, báilalo lento Báilalo, suavecito, lento Báilalo, báilalo lento Báilalo, suavecito, lento Báilalo, báilalo lento Suavecito, despacito Desde la República de Colombia Representando a la Salsa Choque Báilalo, suavecito, escapado Báilalo, que está la unión De la joderera Como dice Dic-ta, ajá Dic-ta, ajá Dic-ta, ajá Dic-ta, dic-ta, dic-ta Como dice Dic-ta, ajá Dic-ta, dic-ta, dic-ta Dic-ta, dic-ta, dic-ta Dic-ta, dic-ta, dic-ta Metete pa' reventarte Metete, metete pa' reventarte Suága, 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 métale un suága Suaga, suaga, méntele un suaga Suaga, suaga, méntele Suaga, suaga, suaga El paso del suaga, suaga, suaga Méntele un suaga, suaga, suaga Rack Music, Urban Productions Amel Rodríguez Ramón, Pablo y Tuarmero Ibarbo Valtese, mi carbonero Colombia, esto es Calcio Blatino Representamos la salsa choque, papi Salsa choque para el mundo De la calle pa' la calle Salsa choque, toma Salsa choque, toma Salsa choque, toma Esta la unión de la bodegra Esto es Calcio Blatino Salsa choque, salsa choque Salsa choque, salsa choque Nuestra chepa, rile, indústratelo Esto es Calcio Blatino Esta la unión de la bodegra Suaga, suaga, suaga Méntele un suaga Suaga, suaga, suaga Méntele un suaga Suaga, suaga Méntele un suaga Suaga, suaga, suaga El paso del suaga Suaga, suaga Jantas' toque con Daba Bam Bam Suaga, Suaga, Suaga metele un Suaga Suaga, Suaga metele un Suaga Colom, dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Este es un paso muy fácil de evitar, bájate un poquito para que te van a arrastrar Salsa choque, no se equivoque, salí fue un latino así que mueveme el bloque Yo me preparo y también disparo, pulache con la nena de al lado Báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento, báilalo suavecito, despacito Desde la República de Colombia, representando a la Salsa choque Esto es calabrón latino, esta es la unión de la joderera Como dice, tic tac, 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 tic tac Tic tac, 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 t Suaga, 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 métele un suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, 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 el paso del suaga Suaga, suaga, métele un suaga ¡Suscríbete al canal!